Vivo en la vida A mi modo no me gusta que me hostiguen No porque me vean yo no pienso en que la vivo triste Tengo bastantes razones para no soltar el rifle Me asignan obligaciones las cuales debo sacar Tengo apoyo de Archibaldo y el señor Chapo Guzmán Hago equipo con el bravo, el fantasma y muchos más De la cruz hasta Guamuchil y una vez es más pa' allá Me han mirado en caravanas cuando vamos a pelear A correr a los contrarios que vienen pa' Coyacán Me gusta escuchar corridos también las he festejado Hago buenos cotorreos de que me pueden contar He disfrutado manjares de los que hay en Culiacán No te metrás a la plaza si no eres de por acá Hay ojos por todos lados, ¿cuánto me pueden durar? Damas, horcas, el dorado, seguido me voy pa' allá Y no me traigan mi tortas, tráeme al culpable no más Si no yo voy a buscarlo, no me gusta averiguar Un saludo al gran equipo, el señor Chapo Guzmán Vivo en la vida a mi modo, no me gusta que me hostilen No porque me vean cholo, piensen que la vivo triste Tengo bastantes razones para no soltar el rifle ¿Lo hubo hecho? Lo hubo hecho 75 y paristas Hoy tenemos un antónimo con el sentimiento Continúa con el縁 de nosotros Con el이시로 ¡Zaja! ¡Fvz, vz, 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 vz,